Hola a todos, el día de hoy les traigo un nuevo, y fascinante vídeo. Esta vez vamos a ver la segunda historia del doceavo, y último libro de Fazbear Frights, You Are The Bang, o por su traducción al español, Tú Eres La Banda. Este vídeo es una colaboración con Lemmy, quien se encargó de resumir la historia lo más fielmente posible, les recomiendo pasarse por su amino, pues ahí sube contenido interesante de Fazbear's Night at Freddy's que te puede gustar. El link estará en la descripción, así que veamos que sorpresas nos esperan en esta increíble historia, sin más que decir, comencemos. La historia comienza con Sylvia, quien estaba en la consulta de la doctora Monroe, una psiquiatra infantil, su hijo Timmy estaba actuando de forma extraña, y quería saber que le pasaba. Monroe le preguntó al pequeño que es lo que dibujaba, a lo que Timmy dice que son Freddy, Bonnie, y Chica, de cuando los vio en Freddy's, sin embargo Freddy's ya no existía desde hace 30 años, por lo que era imposible que el niño viera a los animatrónicos. Silvia está preocupada porque Timmy estaba actuando muy raro, es como si estuviera ante otro niño, Monroe le calmó, y dijo que en el fondo su hijo seguía ahí, le preguntó que podría haber desencadenado esto. Silvia le contó que todo comenzó hace una semana, Timmy se pasaba el día viendo vídeos de conspiraciones sobre los asesinatos, además quiere una fiesta temática de Freddy's cosa que es difícil porque apenas hay mercancía. Silvia sabía que si le decía a Timmy que no viera esos vídeos, solo le darían más ganas de verlos, así que decidió esperar a que se le pasara, Silvia buscó por internet mercancía de Freddy's, un usuario llamado Retro Mercancía vendía una máscara de Freddy's por 100 dólares. Era bastante caro, pero ella sabía que eso haría a Timmy feliz, así que compró la máscara para su octavo cumpleaños. A la mañana siguiente, Timmy bajó con su camiseta de Freddy's que Silvia encontró en una tienda de segunda mano, Silvia le recordó que su cumpleaños se acercaba, y que no se olvidara de mandar invitaciones a sus amigos. Una vez Timmy fue a la escuela, Silvia pensó en lo difícil que era cuidar un hijo solo, pero intentó no llorar, decidió buscar más cosas de Freddy's, pero de repente vio que la máscara de Freddy y el usuario ya no existían. Sin embargo, dos días antes del cumpleaños, una caja desgastada llegó a casa de Silvia, era la máscara, pesaba bastante y olía raro. El cumpleaños llegó el sábado, Silvia preparó un escenario improvisado como en Freddy's y un montón de preparaciones caseras al más puro estilo Freddy Fazbear Pizza. Timmy abrió sus regalos, él se alegró y emocionó por la máscara, Timmy subió al escenario con ella, su amigo Mails fue con él fingiendo ser Bonie, y una niña llamada Isabel la hizo de chica. Esa noche, Silvia estaba en su cuarto, pero de repente escuchó a Timmy gritar, este dijo que vio una sombra moviéndose en su cuarto, Silvia miró por toda la habitación pero no había nada. A la mañana siguiente Silvia se encontró con un joven, dijo que su perro se había escapado y estaba buscándolo, el hombre se fijó en las decoraciones y preguntó si eran de Freddy's, Silvia estaba incomodada porque la conversación se alargaba más de lo que quería, así que se despidió del joven y se fue a hacer los quehaceres. Al día siguiente Timmy se quedaría en casa de Mails, Silvia le preguntó si se lo pasó bien en la fiesta, a lo que Timmy dijo que sí, sin embargo empezó a actuar raro, dijo que la fiesta le recordó a cuando vio a los niños asesinados de Freddy's. Silvia le dijo que la estaba asustando, pero Timmy solo le dijo dijo que no se preocupara, ya que ella era buena y nunca le haría daño. Mientras Timmy estaba en casa de Mails, Silvia empezó a buscar los síntomas de Timmy por internet, cuando de repente escuchó un ruido, ella agarró un rastrillo y subió al ático, pero allí no había nada, Silvia bajaba la escalera pero notó que alguien le agarraba la pierna, era Timmy había regresado a casa. Silvia lo mandó a dormir, la madre de Mails habló con Silvia, esta dijo que lo había traído a casa porque Timmy empezó a hablar de los niños asesinados de Freddy's. Preocupada, Silvia pidió una cita con el psiquiatra, esa noche ella preparó la cena y le dijo a Timmy que se bañara, y se acostara, Silvia lavaba los platos mientras Timmy dormía, pero de repente escuchó algo en las escaleras, fue corriendo al cuarto de Timmy. Lo vio hablando con una enorme sombra de forma humanoide con ojos blancos, esta sombra miró a Silvia, y se metó en un ducto de ventilación, Timmy saludo a su madre como si nada. Después de escuchar la historia, Monroe le dijo a Silvia que Timmy había desarrollado una disociación de personalidad, él creía ser un niño imaginario, tendrían que recordarle quién es realmente, tras la visita se fueron a casa de sus padres. Una vez allí, Timmy no quería comer la ensalada de su abuela, ensalada que siempre le ha gustado, y cuando su abuelo agarró un cuchillo para enseñarle a cortar el filete, Timmy saltó sobre él tirándolo al suelo mientras gritaba no le harás daño a Timmy. Los abuelos de Timmy estaban aterrorizados, Timmy dijo que cuando vio el cuchillo quería proteger a los otros, pero él se negó a decir de quienes hablaba. Silvia se disculpó, pero sus padres le dijeron que no era su culpa, nada de esto lo era, además le sugirieron que quizás mudarse al pueblo de nuevo podía ayudar a Timmy, estos empezaron a sugerir un trabajo nuevo y otras cosas, Silvia dijo que se lo pensaría. Mientras Silvia estaba en su vieja habitación escuchó a todos los perros del vecintario ladrar, ella fue a ver a Timmy, pero él no estaba, la ventana estaba abierta, además logró ver a la sombra llevándose a Timmy, Silvia intentó perseguirlos. De repente unas manos le agarraron y la llevaron a un arbusto, era el hombre que el otro día buscaba a su perro, este la tranquilizó, su nombre era Mike, era un guardia de seguridad de la antigua pizzería, hace unas semanas alguien había robado la cabeza de Freddy, y la localizó en casa de Silvia. Mike llevó a Silvia a su coche, y condujo hasta un barrio fantasma, aparcando en un edificio abandonado que parecía ser un restaurante, era Freddy's el original, donde ocurrieron los asesinatos. Una vez entraron vieron a Timmy en el escenario cantando, con Bonnie y Chica a su lado, cuando Silvia se dirigió a él de las grietas de la pared aparecieron unos tentáculos blancos y negros que la estaban estrangulando. Mike le quitó la máscara de Freddy a Timmy, y la pateó lejos, de una trampilla apareció Puppet quien soltó un grito desgarrador, de repente un Freddy apareció de la máscara, y se puso en el sitio que ocupaba Timmy, la marioneta entonces volvió a entrar a su trampilla, y liberó a Silvia. Mike, Timmy y Silvia salieron corriendo del restaurante. Mike les explicó que la máscara había poseído a Timmy, y esa sombra misteriosa quería sacarlo de él, luego les hizo prometer a los dos que no le contaran nada de esto a nadie, a lo que accedieron. A la mañana siguiente, Silvia le preparó a Timmy su comida favorita, el niño sonrió, había vuelto a ser el de antes. Y bueno, eso ha sido todo por este vídeo, espero que les haya gustado, si fue así, no se olviden de dejar su me gusta para apoyar el canal. Te invito a seguirme en Twitter, ahí estoy muy activo, y comparto muchas cosas sobre Five Nights at Freddy's, videojuegos, y otros proyectos que tengo. También comenta que te ha parecido el vídeo, y compártelo con tus amigos, eso me ayuda muchísimo. También está activa la opción de miembros por si quieres apoyar al canal de una forma más directa. Eso ha sido todo por este vídeo, cuídense, y hasta luego. ¡Gracias!